Buenas tardes, comienza nuestro avance informativo hoy martes 25 de mayo. Arranca la primera jornada técnica divulgativa sobre la macro ruta Tamaranae entre Riscos y Barrancos. Se impartirá online este 25 de mayo de 6 a 8 de la tarde, un espacio en el que se darán a conocer los aspectos técnicos de la macro ruta de 31 kilómetros de longitud divididos en tres tramos y se enfatizará en los valores culturales, naturales, históricos y etnográficos que ésta tiene. Por otro lado, se expondrá el potencial económico del sendero para los establecimientos y los barrios de interior por donde pasa. Todo esto lo explicará Rafa Molina, guía oficial de turismo y director de Ecno Experience Canarias. Molina ha resaltado además todo lo que conlleva el proyecto Ecotour y lo que éste supone para el municipio de Mogán. Exactamente, de eso se trata, que la gente sepa que Mogán, aparte de nuestras fabulosas playas, nuestro fabuloso clima, tenemos un interior y ésta para mí y mucha gente que la conoce y lo comparte, es una de las rutas de senderismo más bonitas e interesantes que hay ahora mismo en Gran Canaria, sin duda. Se ha trabajado mucho, se han recuperado muchos senderos antiguos que estaban perdidos y es una auténtica maravilla caminar por estos caminos. En ese sentido también dar la enhorabuena, yo estoy en esta parte final, que es la parte de promoción y divulgación y llevar a la gente a conocerlo, pero hay un trabajo enorme detrás que hay que resaltar, de mucha gente del Ayuntamiento de Mogán y gente particular que ha colaborado también en el desarrollo de todo este proyecto. La segunda actividad será la jornada práctica de reconocimiento del sendero que se desarrollará en tres jornadas por la gran longitud del mismo. El sábado 29 de mayo se realizará el tramo de Goyada, de Tasarte, Pueblo de Mogán, el domingo 30 de mayo el del Pueblo de Mogán, Barranquillo Andrés y por último el sábado 5 de junio el de Barranquillo Andrés hasta Piedra Cuesta, en Mogán. Las personas interesadas en participar en la actividad deben inscribirse visitando el enlace facilitado en la página web del Ayuntamiento o bien a través de sus redes sociales. El Centro para la Autonomía Personal de Mogán y las Escuelas Infantiles celebran el Día de Canarias. Después de un año sin actos festivos por el Día de Canarias, debido a la pandemia, las Escuelas Infantiles Municipales de Mogán así como el Centro para la Autonomía Personal celebrarán durante la semana esta efeméride con actividades enfocadas a la cultura, tradición e idiosincrasia del archipiélago canario. Esta semana los más pequeños del municipio, concretamente los de 0 a 3 años, asisten a la Escuela Infantil de Arguineguín y también a la de Mogán para realizar actividades donde darán a conocer de primera mano costumbres y tradiciones canarias. Las personas mayores del Centro para la Autonomía también contarán con una jornada festiva este viernes y con actividades inspiradas en la celebración del Día de Canarias. Seguimos hablando del Día de Canarias y es que las escuelas artísticas del municipio estarán en cargo de que la música y el baile nos falten en este día tan especial para el archipiélago. Las escuelas artísticas acudirán el jueves 27 de mayo a la Escuela Infantil de Mogán y el viernes día 28 a la Escuela Infantil de Arguineguín para interpretar temas populares del folclore canario. Las actividades se han adaptado por grupos de edad y animan a las familias a llevar a clase a los niños y niñas ataviados con la vestimenta tradicional. Consuelo Díaz, consejala de Cultura, nos resume parte de la agenda prevista. Tenemos preparado a través de las escuelas artísticas de Mogán, el alumnado de Infantil, de dichas escuelas artísticas, están preparando tres temas para hacer una emisión que podremos disfrutar a través de las redes sociales y de Radiotelevisión Mogán. Esos temas además han participado, o sea, va a ser como un paquete donde se va a unir un pequeño vídeo, que han participado también por la parranda de Beneguera, con otros temas. Contamos también con la parranda de los pescadores, la parranda de Guayajares, perdón. Y se ha querido sumar también a este proyecto los alumnos y alumnas del taller furrungueando que se imparte en los centros escolares. Añadir que también el profesorado de las escuelas artísticas va a participar, por motivo del Día de Canarias, en las escuelas infantiles del municipio. El jueves 27 estarán en Playa de Mogán y el viernes 28 estarán en Arguinibí. Mañana será la presentación del programa de las fiestas patronales de San Antonio El Chico de 2021. El acto tendrá lugar este miércoles, día 26 de mayo, a partir de las diez y media de la mañana en la Plaza Sarmiento y Coto, junto a la iglesia, en el casco de Mogán. La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, presentará junto a la concejala accidental de Cultura, Consuelo Díaz y también del párroco, Francisco García, los detalles del programa del acto. Mañana a las diez y media haremos la presentación del programa de las fiestas. Ahí estará la alcaldesa, el compañero de festejos y el párroco del municipio. Y bueno, ya mañana con más detalles conoceremos lo que va a ser la programación de las fiestas de San Antonio de este año. Solo anticipo una cosita, que bueno, que este año, afortunadamente, gracias a que la situación ha cambiado un poquito, podemos disfrutar de actos presenciales. Se honra a María Auxiliadora en el Templo Ecuménico de Puerto Rico. Es la primera vez que se celebra una ceremonia de estas características en la instalación, ya que la pandemia ha ocasionado un retraso en su estreno. El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ofició la misma junto al párroco, Francisco García, ante los vecinos que quisieron mostrar su devoción a María Auxiliadora. Entre estos, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Menzey Navarro, además del concejal de Sanidad, Juan Carlos Ortega. Seis detenidos tras la desarticulación de un punto de venta de drogas en San Fernando de Maspalomas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana a dos mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 21 y 44 años, todos ellos con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Diversas quejas vecinales permitieron a la Policía Nacional ubicar en la urbanización La Paloma, de San Fernando de Maspalomas, un inmueble desde el que varios individuos podrían estar distribuyendo sustancias estupefacientes, en concreto hachís y cocaína. En el registro domiciliario fueron incautados 550 gramos de hachís, dinero en efectivo, dos katanas, un arma de electrochoque y básculas de precisión. Continúa con toda la actualidad a nivel regional y nacional nuestro compañero Cristian Olivares desde la redacción de Las Palmas. Así es Alba, comenzamos hablando de nuevos datos referentes a la pandemia de la COVID-19 en la comunidad autónoma de Canarias, porque en este caso dos municipios acumulan 6 de cada 10 contagios en lo que va de año en el Arechipiélago. Desde que la pandemia de la COVID-19 irrumpiese con fuerza a principios del año pasado, Canarias acumula a fecha 24 de mayo un total de 55.644 positivos y 765 fallecidos. Centrándose exclusivamente en 2021, los datos reflejan que la incidencia del virus ha sido desigual en todo el territorio insular, con algunos municipios padeciendo los estragos de la crisis sanitaria con mayor fuerza que otros, que han logrado incluso escapar sin sumar en ningún contagio. De hecho, hay dos municipios que computan el 57,73% de todos los contagios de Canarias en lo que va de año, o lo que es lo mismo, 6 de cada 10. Ambos suman en total 16.021 positivos de los 27.750 que registra el archipiélago en este 2021. 30.000 citas ha cerrado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desde que hiciese pública la posibilidad de poder pedir cita previa para vacunarse entre los mayores de 16 años en las islas. En ese sentido, cabe destacar que apenas unas horas después de poner en marcha la nueva web para pedir cita previa para vacunarse contra la COVID-19, la plataforma digital establecida por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Autonómico incluso cayó debido a la avalancha de peticiones que ha recibido en el corto espacio de tiempo en el que estuvo operativa. Esta nueva herramienta digital permite a todos los canarios, siempre que sean mayores de 16 años, pedir cita para vacunarse frente al coronavirus. La Consejería de Sanidad solo pide rellenar un formulario en el que los usuarios deben detallar su nombre completo, su DNI y un teléfono móvil de contacto en el que recibirán un mensaje de confirmación en un periodo de 24 a 48 horas. En sus primeras horas de actividad, como decimos, la web habilitada por la Consejería tramitó nada más y nada menos que 30.000 peticiones. Continuamos hablando de la pandemia, en este caso desde los tribunales, porque el Tribunal Supremo confirma que cabe restringir la movilidad aún sin estado de alarma. El Tribunal Supremo considera que aún sin contar con la cobertura del estado de alarma se puede restringir la movilidad de los ciudadanos por razones sanitarias, tomando como base los supuestos de extraordinaria gravedad y urgencia que describe la Ley de Salud Pública de 2011. El alto tribunal ha hecho pública la sentencia por la que desestima el recurso del Gobierno de Canarias contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que le impidió decretar el cierre perimetral de aquellas islas que entraran en los dos niveles más altos de alerta por COVID, es decir, nivel 3 y nivel 4. En ese sentido, el Supremo no tiene nada que objetar a las razones por las que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no consideró justificado ni proporcionado el sistema de cierres y excepciones que planteaba el Gobierno de Canarias para prohibir entrar y salir de los territorios en semáforo rojo o marrón, situación que no se da ahora mismo en ninguna isla. Continuamos hablando de turismo en este caso porque Canarias lideró las pernoctaciones hoteleras en España en el pasado mes de abril con un 15,2% del total. Canarias lideró en abril las pernoctaciones hoteleras que residentes y no residentes realizaron en España concentrando respecto de este último segmento del mercado el 30,8% del total, unos porcentajes que contrastan con el cero turístico que afrontó el sector en 2020 por la COVID-19. Tras Baleares, que anotó un 31,2%, Canarias presentó en el cuarto mes del año del segundo mayor grado de ocupación por plazas hoteleras con el 26,2% según los datos de coyuntura turística hotelera dados a conocer este lunes por el INE. En su conjunto, Canarias recibió el pasado mes de abril 154,097 visitantes de los que 89,068 fueron residentes en España y 65,029 en el extranjero. Seguimos analizando la evolución del incendio de Arico, en este caso ya controlado. El gobierno de Canarias ha dado por controlado el incendio forestal de Arico en la isla de Tenerife. Iniciado el pasado jueves en la zona de Chajaña, desde este lunes es el Cabildo quien asume la dirección de la emergencia del incendio al pasar a nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias. En principio, la superficie afectada abarca un perímetro de 42 kilómetros y afecta a algo más de 3.000 hectáreas aproximadamente. Ahora, los trabajos continuarán por tierra con los efectivos del Cabildo de Tenerife en trabajos de remate y enfriamiento hasta su completa extinción, apoyados por los helicópteros en caso necesario. Próximamente se realizará una valoración medioambiental de la masa forestal afectada por este primer gran incendio producido este año en Canarias. Y según Plenya, cuatro semanas desde que Ana y Olivia, las menores de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife, tras ser presuntamente secuestradas por su padre Tomás Jiménez, fueron vistas por última vez. Actualmente, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y según ha trascendido en los últimos días, un buque oceanográfico dotado con un sistema de ecosonda y un robot submarino se dirige hacia Tenerife, donde podría llegar a finales de la presente semana para sumarse a la búsqueda de las menores. Su madre, Beatriz Simerman, mantiene la esperanza de que las niñas se encuentran en buen estado y más pronto que tarde podrá volver a reunirse con ellas. Y hasta aquí, Alba, la actualidad más importante a nivel regional y nacional en las últimas horas. Gracias, Cristian. Y llega el turno de la actualidad deportiva de la mano, como siempre, del compañero Alejandro Araña. Gracias, Alba. Tiempo ya para el deporte. Arrancamos con la Unión Deportiva Las Palmas y con esa penúltima jornada de la Liga Smart Bank que afrontaba en la noche de ayer frente al Albacete, en el último partido del equipo en la temporada 2021 en el estadio de Gran Canaria y que dejó la victoria por tres goles a dos con los goles de Araujo en dos ocasiones y de José Rodríguez. También un gol de un ex amarillo ahora en la fila del Albacete como fue Tana. Vuelvo a repetir, un partido que está sirviendo ya de trámite para acabar esta temporada en la que la Unión Deportiva Las Palmas ha conseguido el objetivo de permanecer un año más en la categoría. Un partido que también sirvió para volver a ver sobre el terreno de juego al futbolista de Arguineguín, Aitami Artiles, que fue alineado tras varios meses sin poder estar con el equipo. Hablaba el kaiser de Arguineguín tras el partido y esto decía sus sensaciones tras varios meses fuera de los terrenos de juego. Estoy contento porque llevo sin jugar seis meses. Creía que no iba a terminar la temporada, pero bueno, me he empeñado en... Bueno, hemos empeñado, tanto los oficios, el cuerpo médico, los redactadores, etcétera, en estar antes de terminar. Y la verdad que me he encontrado cómodo. Me dolía todo menos la lesión, la operación, pero bueno, contento por jugar, contento por la victoria y la verdad que bueno, que al final creo que hemos sido superiores. La verdad que Albacete viene descendido, los ánimos son diferentes, pero bueno, desearle la mayor suerte del mundo a Albacete y que bueno, que podamos terminar el año de esta manera. Todavía nos quedamos con la Unión Deportiva Las Palmas porque después del partido, como es habitual, hablaba también el técnico Pepe Mel y hablaba en esa rueda de prensa donde, volvemos a repetir, casi lo menos importante estos días es hablar sobre lo estrictamente deportivo. Era preguntado sobre su futuro, hablaba de una importante reunión que mantendrá este miércoles con Luis Helguera. En cuanto a las renovaciones y los acabados de contrato, yo el miércoles tengo una reunión con Luis Helguera y el miércoles para empezar despejaremos las dudas propias porque yo no voy a opinar de nada hasta que no quede todo cerrado y estemos todos de acuerdo en que el entrenador del año que viene tengo que ser yo. Y de la Unión Deportiva Las Palmas nos centramos ya aquí en el municipio de Mogán y es que estamos en una semana en la que se vuelve a reactivar la actividad del boli playa en el municipio y concretamente en Anfi del Mar. Y es que mañana se van a presentar los torneos que van a celebrarse durante la jornada de sábado, domingo y el próximo lunes en el municipio. Mañana tendremos todos los detalles de la vuelta del boli playa a Anfi del Mar tras la pandemia. Y finalizamos en este caso con el deporte de la bicicleta ya que Telde acogerá durante este fin de semana una importante prueba en este sentido. Telde acoge este domingo a 270 ciclistas en la escalada al Pico de las Nieves. El ciclismo de alta montaña tiene una cita el día 30 de mayo, Día de Canarias con la celebración de la crono escalada al Pico de las Nieves uno de los puertos más duros de Europa. La escalada al Pico de las Nieves presenta una nueva imagen en su vigésima edición. La clásica prueba con el puerto de montaña más duro de Europa se ha desmarcado de la Gran Canaria Baywit y ahora va por libre. La nueva ruta ideada por la Organización Deportiva de DG Eventos tendrá su salida en la plaza de San Juan de Telde a las 9 de la mañana el domingo 30 de mayo, Día de Canarias y cuenta con tres categorías para satisfacer a los riders de todos los niveles. Imágenes como esta se volverán a producir este domingo 30 de mayo con motivo de esta prueba deportiva. Finalizan los deportes y como siempre conocemos la previsión meteorológica para mañana miércoles. El viento se retira de las islas pero el oleaje se mantiene hasta mañana con olas de hasta 4 metros de altura. El aviso estará activo desde las 9 horas de este martes hasta la madrugada del miércoles. En Gran Canaria, al norte, nuboso o cubierto en general sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. En el sur y zonas altas, poco nuboso o despejado salvo algunos intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios con una máxima de 23 grados en las palmas de Gran Canaria. Por último, en Mogán, los cielos se mantienen despejados el miércoles con alguna racha suave de viento y una mínima de 17 grados y una máxima de 25. Hasta aquí llega nuestro avance informativo pero recuerden que nosotros volvemos a las 9 de la noche con toda la actualidad municipal y regional. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!